Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace tiempo comencé una serie en la cual trataba de invitar a gente que yo sabía que jugaba a CSGO, pero que vosotros no os podíais hacer una idea que le gustaba a nuestro juego favorito. En el primer capítulo os traje a De Antonio, que es un jugador muy famoso de League of Legends, y en este caso os traigo a Sokin, jugador de Team Queso, campeón de Europa y que también ha estado en el Mundial de Clash Royale. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué tal juega Sokin. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la partida, así que vamos a empezar con el 2 para 2. Y hoy os traigo un invitado muy especial, campeón de Europa de Clash Royale. Sokin, compañero, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Black? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? Aquí estamos. En otro juego de 7. Venga, te voy a dejar a ti primero. Venga, a ver si le mata. Venga, confío, confío. No, no, tú dale, tú dale a Candela, venga. Tiene un tío, tiene un tío. Me lo reviento, eh. Venga, dale, dale. Está a la derecha, es tuyo. ¡Salta! A ver, pues me ha reventado. 92 en 3, tío. Es que es muy fuerte. Venga, venga. Me lo has dejado calentito. Así la próxima vez lo hago yo. Estoy jugando, por cierto, en la Smurf. Porque ahora nos va a contar el mismo. Que evidentemente le ha dado caña al C. Según lo que pasa, que por motivos del tema viajes, del tema eventos, no le puede dar tanto como le gustaría. Este tío, ¿me está haciendo la seta o...? ¡Cómo lo sabía que iba a estar aquí, tío! Es la típica, la típica. Ahí como una ratilla. Bueno, pues la gente querrá saber. Counter Strike, ¿cuánto has jugado? ¿Cuánto te gusta? Cuéntanos, cuéntanos. Pues a ver, la verdad es que me gusta bastante. Y ojalá tuviera más tiempo para jugar. En su día, sí que estaba viciado con unos amigos, pero ya como que juego mucho menos. Ya, lo típico, ¿no? No, hay que jugar Clash Royce. ¡Uh, a la derecha! Con el entreno y tal, tengo que... A la... ¿Tú yo es? ¿Vale? ¡Oh! NT, NT, está bien, está bien. Juraría que ese tío iría sin chaleco, porque M4 de primeras. Entonces, vamos, básicamente lo del entreno es lo que... Bueno, que él es un jugador profesional, hostia, que eres campeón de Europa, que le tienes que dar muchas cañas. Yo puedo dejarlo. Evidentemente. Uf, ahí te tengo que dejar. ¡Buena! ¡Ojo! ¡Oh, está bien, está bien! ¡88, 88 en 3! Está calentito, está calentito. Vale, venga. Y ahí te he hecho un poco a la venta, pero el problema que ha sido... A ver, supongo que estará aquí. Debe estar aquí. ¡Exacto! Logro desbloqueado, hombre de élite. Ahí lo tienes. De hecho, acaba de descubrir el 2 para 2, aunque jugaba hace dos meses. Es lo que le he dicho, ¿no? Que si echa de menos el compte de strike y está, pues eso, y necesito la partida rápida que viene de puta madre. ¡Vamos larga esta vez! Que estamos todo el rato yendo por salto. ¿Y entonces hasta qué rango llegaste? Pues AK. AK Laurel, creo. Bueno, ni tan mal, ¿no? Vale, mató al primero, te dejo el segundo. ¿Dónde está? Ahí le tienes. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, sí! Es verdad. Sí, sí, estaba por larga. Le estaba escuchando ahí. ¿Había visto algo en pizza, tío? ¡Hostias! Es por la mañana temprano, chavales, comprenderlos. Estamos un poquito en la mierda. Clash Royale, evidentemente, todo el mundo te conoce por Clash Royale. ¿Qué tiene cerca? ¿Hay algún evento que la gente debería prestar atención o qué? La CRL, ya está a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo te notas? ¿Hay preparado? Bien, la verdad que sí. ¡Ay, qué mal! 75 en 5 se ha quedado este. Vale. La verdad es que me veo ready, me veo ready. Te ves para dar caña, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y con Ter Strike... Está por la ventana. ¿Con Ter Strike sigues algo de panorama competitivo o no? ¿Hacks? ¿Pero qué cojones? Entonces, lo que te decía, ¿competitivo has visto algo? ¿Tienes algún equipo de jugadores favoritos? Sí, pero yo... Yo iba... Bueno, yo veo... Veía normalmente la SLO. Ah, o sea, la SLO, panorama español lo domina ese saco, ¿no? Sí, más o menos sí que lo veo. A ver, el siguiente es tuyo. También veía a Astralis de vez en cuando. A ver, no me salía. Nice. ¡Hola, Astralis! Porque va ganando todo. Sí, exacto. Ya te se lo he comentado con una anécdota. A mí uno me reventó. Por decirlo de manera... O sea, suave. Reventar de manera suave. Y bueno, lo que te iba comentando. O sea, que Astralis también. Algo de panorama europeo. El Major lo habrás visto, supongo, ¿no? Eso te molará. ¿Cómo, cómo? El Major. Es como... Algo sí, algo me suena, sí. Es como el mejor evento de Counter-Strike. A tu derecha. A ver, la Shocking, chavales. Estoy en falla, loco. Maneja, ¿eh? Maneja. Maneja, ¿pero Shocking? No, madre mía, ¿qué está pasando? Le dejamos jugar solo, chicos. ¿Y qué cositas crees que le puede interesar a la gente de saber de ti? A ver, skins. Coméntanos algo de skins, va. ¿De qué? ¿Has comprado alguna skin en Counter-Strike? Porque, a ver, seamos ínteros. En Clash Royale, dinero, poco no se gasta. O sea, ahí te haces el dinero en cartitas, en skins. Sí, tal cual. Ay, qué mamón. Me ha saltado 79 en dos. Mira, me he comprado la Mortis de la EVP. No sé si sabes cuál. Sí, sé cuál es. Vale, esa. También de la órbita de la AK. Sí. También una de la Desert Eagle. Es esta. Es que me he comprado bastante. Esa, es esa, es esa. He comprado bastante. Es que a mí me salió una caja y yo la compraba. Me compraba una llave. Es que... Ojo. Se viene. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Oh, oh, no, oh. Oh, no. Oh, no. Se ha tirado. Aquí ya me puede. Casi, casi, casi. He sufrido ahí. Hostias. Es la típica que va de machote y como no la cabe, los comentarios son black, retírate, plata, no. Les hemos metido un Brasil que siempre sienta bien. Pues nada. Entonces... Vamos, ha pasado el Test de Contest, ¿eh? Que estás ahí a tope. Espero que puedas jugar más, podamos hacer más cosas. Chavales, por cierto, si alguien me quiere ver Clash Royale en su canal, próximamente lo veréis. Que os vais a partir el culo, porque, madre mía. Eh, pa' por la puerta. Vale. Vale. Te dejo el de side. Ahora tú puedes, Sokin. Le distraigo yo, le distraigo yo. Que se fije en mí. Buenas, Sokin. Volando, vamos, ¿eh? Estamos flying, loco. Me dice, Black, no juegues en la main, por favor, que hace un montón que no juego. ¿Hemos echado un calentamiento? Hostia, pues tampoco he visto nada... Nada malo. No me veo, no me veo yo. No me veo. No me veo. Ojalá le pueda dar más caña. Un poco, ahora mismo, la verdad. Él me ha comentado que eso, por el problema de viajar a Los Ángeles, que es donde preparan el evento y demás, pues él lo tiene bastante complicado para jugar seguido a Counter Strike y sabéis que este juego... Pues nada, tío. No me deja ni hablar. Es que ya me va mandando todo. Hijo, ves, tío. Tú habla. Al ser un juego así que es muy... O sea, que tiene que viajar y todo eso, pues es el problema que tiene. Pues nada, tío. De verdad, un auténtico placer que te hayas pasado por el canal. Espero que te lo hayas pasado bien. Igualmente. Y a ver si nos vemos en algún eventillo o algo. Te invito... ¿En GameVent.ch ibas a ir? Sí, en GameVent.ch ires. Pues ahí seguramente nos vemos. Pues nada, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo y decirme en los comentarios qué otra persona os gustaría que trajese para jugar contra el Strike y hablar un poquito por él. Decírmelo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima.